Seguimos entonces con nuestros personajes bíblicos, esta vez quisiera contrastar para ustedes un poquito dos personas que eran muy cercanas, eran hermanos, no solo eran hermanos, eran mellizos. Dice la Torah lo siguiente, que la madre, que se llamaba Rivka, esposa de Yitzhak, está embarazada, tuvo dificultades con el embarazo, parece que todas las matriarcas, menos una, ella no tuvo problemas, pero las otras tuvieron problemas con el embarazo. A lo mejor para decirnos, enseñarnos algo muy importante, que dar a luz no es algo automático, te casas y tienes relaciones con tu esposo y nace un hijo, no es necesariamente así. Habla con parejas que tienen dificultades en concebir y verás que eso no es así nomás. Bueno, de todas maneras, esta señora está encinta, pero siente de que hay algo en sus entrañas, se le están revolviendo las entrañas. Es como si hubiera una lucha en su vientre y no sabe qué. Dice la Torah, Ella fue a indagar donde Dios. ¿Qué quiere decir indagar donde Dios? Muy difícil de saber, ¿no? Nuestros sabios consideran de que había ya yeshivot en aquel entonces, casas de estudio de dos señores, Shem y Eber, descendientes de Adán, desde luego, del tercer hijo de Adán, donde se profundizaba en cuál es la situación real de la persona, cuál es la relación que debe sentir con Dios. O sea, había algo importante que estaba sucediendo en esta yeshivot. Entonces, ella fue allá. Entonces, le dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay dos pueblos que están en tus entrañas. O sea, hay dos bebés que van a dar luz. Ellos van a ser los padres de dos pueblos y se están peleando el uno con el otro. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando dio a luz, salió el primero, a quien llamaron Eizab, Esaú en castellano, y el segundo, Jacob, en castellano, nació segundo. Pero nacieron al mismo tiempo porque, dice, nació arrastrado del talón de su hermano. O sea, nacieron casi al mismo tiempo, un par de segundos de diferencia, pero el que nació primero fue Esaú y el segundo fue Jacob. Pero eran dos tipos totalmente diferentes. Esaú nació con pelo y a lo mejor el nombre Esaú en hebreo, Esab, quiere decir azui. O sea, ya hecho. O sea, como un hombrecito que nació, mientras que el otro no, era como un bebé que nació. Y Esaú, Esab, era más fuerte. Se distinguía porque era un cazador, o sea, un hombre del campo. Mientras que Jacob era una persona que estaba en la casa, estaba con sus padres, se dedicaba supuestamente al estudio, a la reflexión. Dos personajes totalmente diferentes. El nombre de Esaú, Azui, con todos sus pelos, también lo llamaban Edom, rojizo. ¿Por qué? Porque en una oportunidad también se hizo un intercambio con Yaacov. Vendió su primogenitura por algo, un alimento rojizo, Edom. Era rojizo. O sea, todo tiene que ver con su apariencia. Mientras que en el caso de Yaacov tiene que ver con su carácter. ¿Por qué se llama Yaacov? Ya lo dijimos. Porque se arrastró del tobillo, Ekev, de su hermano. Ekev es la palabra en hebreo. Yaacov es de la misma raíz que Ekev. Pero Ekev también quiere decir otra cosa. Ekev quiere decir torcido también. Yaacov había aprendido o tenía en sus genes algo que luego desarrolló más. De un tío de él que se llamaba Labán, que era una persona deshonesta. Yacov tenía ciertos comportamientos que realmente no estaban acordes con lo que debería ser una persona. Entonces, a lo mejor, representan dos visiones totalmente diferentes. Esa es la visión griega, donde se destaca mucho la apariencia, la forma, la belleza. Eso no quiere decir que los griegos no tenían apreciación por la ética, por la moralidad. No, pero acentuaron mucho la forma, lo externo. Mientras que en el caso de Yaacov, lo que se acentuaba más era el carácter. Su carácter no era extraordinario en aquel momento, pero se acentuaba lo que estaba en el fuero interno. Hay una gran diferencia. Uno puede embellecer las cosas. ¿Hay un límite hacia donde uno puede llegar? Creo que no. Mira, hay obras de arte. Cada vez se producen obras de arte nuevas. Hay personas, por ejemplo, que quieren arreglarse la cara, enderezarse la nariz, colocarse pelo, hacer muchas cosas, quitarse arrugas. Pero parecería de que hay un límite a eso. O sea, es bello, más bello. O sea, ya es bello, pero no llegas a ningún cambio sustancial realmente. En el caso de Yaacov, si es cuestión de carácter, uno puede cambiar el carácter totalmente. Yaacov empezó con actitudes torcidas, engañó a su hermano, engañó a su padre, pero eventualmente se dio cuenta que a través del engaño uno no va a llegar a ninguna parte. Dice la Torah lo siguiente, de que tu carácter puedes modificarlo. Si te cambias la faz, lo que es superficial, no has cambiado algo que realmente es sustantivo en este mundo en lo que se refiere a la persona. Pero si tú logras cambiar rasgos de persona, rasgos de carácter, a lo mejor tú estás haciendo algo muy importante. Y hay algo también. El hecho de que Yaacov era un poco torcido quiere decir también que era medio flexible. O sea, que tal como se puede orientar hacia un lado, se puede también orientar hacia otro. Por eso a lo mejor nuestros sabios dicen que en el lugar donde va a ley teshuva, aquellos quienes retornan a sus raíces están parados. En ese lugar ni siquiera los justos más grandes pueden estar. Porque los que están retornando ya saben cuál es la alternativa. Mientras que la gente, las personas que son enteramente justas, siempre han sido justas. Entonces Yaacov a lo mejor tuvo esa transición de ser alguien que era medio falso, no decía toda la verdad, engañaba. Él tuvo la oportunidad entonces de enderezarse hacia el otro lado y volverse realmente en el patriarca, el padre de las doce tribus. Y nosotros no nos llamamos B'nai Abraham o B'nai Yitzhak. Nos llamamos B'nai Israel. Israel era otro nombre de Yaacov porque él estuvo en ambos lados y finalmente escogió el camino por el cual todos debemos de seguir.